Estamos de regreso ya 60 binomios completando la grilla de largada Impresionante lo que se está viviendo aquí en la ciudad de Frías Vamos a ver qué pasa con este cielo totalmente cubierto en este momento Vamos a ver si se va a poder llegar a completar la grilla Recordemos que más de 90 autos en la línea largada Vamos a ver si llegamos con el tiempo Y vamos a ver qué decisión toma no solamente el comisario deportivo sino la organización Porque en el ritmo como se está compitiendo realmente se va a complicar y se va a venir la noche Tenemos amigos de Tucumán, ¿qué tal? Bienvenido mi amigo Le está metiendo la mandarina como si fuera lo mejor que pueda haber en el planeta Tierra Firme el granadero que trajimos nosotros representando nada más y nada menos que A las leyendas del rally si lo podemos decir, ¿no? Tendríamos que armar una sección que se diga qué fue de la vida de Y en este caso seguir compartiendo, conociendo grandes valores y reconociendo grandes amigos a través de tantos años Alberto, ¿no? Se nos va la señal, sepan disculpar, nosotros seguimos documentando que vamos a estar compartiendo después nuevamente con todos ustedes Por nuestros multimedia y Valco Pirata, ¿no? Bueno, se escucha otro auto a la distancia, vamos a ver de quién se trata, si podemos verlo Realmente en el sector donde estamos nosotros desarrollando mucha velocidad Están presentando un día, acabo de pasar Luis Malter con el lenzo Malter de navegante Y bueno, realmente fuerte, loco, ¿eh? Ya en esa zona donde es la bajada es un similvado seco Que ya con el pasar de los autos Y ustedes seguramente lo han podido escuchar en los audios Están panseando, dijo el paisano, ¿no? ¿Qué tal amigos? Buenas tardes Bueno, nosotros estuvimos desde, estamos desde ayer aquí en la ciudad de Frías Por el Barco Pirata 2019, ustedes van a estar compartiendo todo lo que, cómo está arrancando Nada más y nada menos que esta competencia Y bueno, mañana veremos en la zona del Mojón, a dónde nos vamos a situar para seguir documentando Y si tenemos la posibilidad, como en este momento de tener redes Vamos a estar compartiendo lo que más se pueda Con todos ustedes, ¿no? Con todas las familias y todos los grandes, los amantes del deporte motor Noventa y tres Recordamos que la primera tanda pasó a dos minutos Realmente una tenue, pero muy tenue brisa Casi imperceptible Va a hacer complicar, no solamente la visibilidad Por ese mismo motivo Ahora están cada minuto Un cordobés Un friense Cristian Malter acaba de pasar ¿Qué tal Carmen? Gracias por tus Por tu saludo No es que se corta Carmen, solamente quedamos sin señal Le comentamos que en este lugar nosotros Y estamos con una mano arriba y la otra abajo Hola Mario, ¿cómo anda Marito? Gracias por estar Mario Sosa De la provincia de Catamu Está siguiendo, está saludando también nuestro amigo Y bueno, con una mano, gracias A mi querida madre que me ha dado un metro noventa y ocho de altura Y más mi brazo que tiene aproximadamente un metro Ahora me va a estar sacando una foto Mi amigo Para que nos documentemos a veces Cómo tenemos que estar, ¿no? Para poder documentar una mano arriba Y le seguimos peleando Y le seguimos peleando Tenemos otro auto más presente Vamos a ver de quién se trata Bueno, mi amigo Ahora todo está de frente Realmente agotador esto, Alberto Esto está siendo corresponsal Pero Chango, si te sigues poniendo en el medio Vas a ser de famoso, amigo Qué grande Qué desculiador Ay Dios Ya estamos Vamos a empezar a hablar malas palabras, ¿no? Estamos esperando Al 168 La Give Que no ha pasado todavía, ¿no? No ha pasado la hacha tampoco Aquí atrás lo tenemos al padre También esperando que pase a Chita Con el 128 Con el 128 Los chicos de Fría Qué lindo regalo de cumpleaños 13 años De barco pirata Y hoy Haciendo patria Con otro pirata Que se estaba tirando al abandono Y bueno, ahora tenemos otro auto De quién se trata De quién se trata Vamos a ver Otro friense Impresionante David Sorbandi Con el amigo Novil Acabo de pasar Terminando Y bueno, de aquí Cuántos tenemos Aproximadamente De kilómetros Hasta la de Moff Unos 18 kilómetros fácil, ¿no? Tal vez un poquito más Un poquito más Hoy largo son los enlaces Un tramo muy veloz Nos comentaban los pilotos Los navegantes Hoy jugaban algunos Las fichas También tuvo Nada más y nada menos Que hay varios abandonos, ¿no? Con la carrera Aparentemente Todo fue problemas mecánicos De las tripulaciones Y bueno Nos estamos perdiendo Varias perlitas Gentiles Pero esto sucede Cuando estamos a veces En vivo Que se nos corta la señal Y peleamos Y buscamos Donde podemos estar Ubicos Que se cague Pero viste Cómo se han amontonado Es impresionante Cómo se amontonó Los autos por ahí Cuando viene uno Porque tramo largo No es tan largo Pero realmente Se complica Recordamos Vamos a caminar un poco Estamos siguiendo Buscando la señal